Canal 23, te informa, es presentado por Sendero de Paz. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de la información más importante en la comuna. Seremi de Salud reconoce grave error ante la confirmación de dos casos de supuestos contagios con coronavirus en Chimbarongo de personas que resultaban no portar la enfermedad. Un laboratorio privado de San Fernando donde se diagnosticaron tres personas como positivas, donde el estudio epidemiológico que nosotros realizamos del caso era absolutamente incongruente y donde se decidió repetir el examen teniendo un resultado de PCR negativa y además para mayor tranquilidad de esas familias se hizo un test de anticuerpos, el cual también salió negativo. Esto motivó a un sumario sanitario al laboratorio donde se realizaron esa toma de muestras y a su cierre. Decir que lamentamos profundamente como gobierno comunal que se haya cometido esta equivocación por parte de un laboratorio privado de San Fernando quienes hoy día se encuentran clausurados por la autoridad sanitaria porque aquí están en juego las personas. Aquí no son nuestros habitantes y los habitantes del país y del mundo entero no somos números, somos personas. Mientras que con la escasa rigurosidad para realizar los test de coronavirus, la cantidad de contagiados se acerca al centenar. También autoridades anunciaron el fallecimiento de la primera víctima fatal a causa del COVID-19 en la región. Fallecimiento que no solamente luta a la familia sino que a toda nuestra región de O'Higgins ya que ha partido uno de nuestros vecinos de la región. Nuestras condolencias, mucha fuerza, mucha fe en este difícil momento a sus familias y seres queridos. En la región y hasta las 21 horas de ayer jueves 23 de abril debemos informar que se han registrado cuatro nuevos casos por lo que la cifra oficial de contagios con COVID-19 es de 77 personas. Estos cuatro casos corresponden a dos personas de Rancagua, uno de Graneros y uno de la región del Maule que por motivos laborales fue atendido la jornada de ayer en el Hospital de Rengo. Impresentable que se permita la realización de test para detectar el coronavirus en laboratorios que no cuentan con la correspondiente certificación por parte de la autoridad sanitaria. Nuestro equipo de producción de Canal 23 te informa, se contactó con la administración del laboratorio clínico Virginia Science ubicado al interior de la clínica San Francisco de San Fernando, sin embargo declinaron a emitir su declaración. Así que el llamado para nuestros vecinos es a que traten de evitar confiar su salud en centros asistenciales que no cuenten con las mínimas condiciones exigidas en estos casos. Así que a cuidarse. La ahora ex-alcaldesa de Chépica, Rebeca Cofré, asume como la nueva intendente regional ante la renuncia de Juan Más Ferrer Vidal, quien fue llamado a asumir un nuevo cargo político dentro del gobierno central. Decirles que desde hoy día asumo como intendente de la región de O'Higgins. Para mí en primer lugar, antes de entrar en los temas en los que nos convoca hoy día esta visita, decirles que para mí es un tremendo desafío partir hoy día el lunes 20. Agradecerle al presidente Sebastián Piñera por la responsabilidad que me ha entregado de liderar el equipo de la región de O'Higgins. Transmitirles a través de los medios de comunicación a toda la ciudadanía de la región de O'Higgins mucha tranquilidad. Quiero decirles que de verdad, como persona de la región, voy a trabajar incansablemente. Y por sobre todo, liderar gabinete, servicios, ministerios, para que podamos trabajar lo mejor posible por nuestra querida región de O'Higgins. Así, la nueva intendenta de O'Higgins pretende potenciar un sello de cercanía con los distintos alcaldes de la región, sostuviendo durante la semana la primera reunión con sus ex colegas de la provincia en Santa Cruz. La verdad que para mí es muy importante haber podido intercambiar ideas, tener este encuentro mucho más cercano con los alcaldes de la provincia de Colchagua, con quien hemos conversado, en primer lugar, cómo ellos han podido enfrentar la situación de esta pandemia que nos afecta, saber cómo vamos a seguir adelante juntos, conformando un equipo en la provincia de Colchagua, que pueda de alguna manera seguir colaborando y ayudando y atendiendo las necesidades de la ciudadanía. Lo segundo es ver de qué manera podemos seguir trabajando en aquellos proyectos que puedan reactivar la economía también en la provincia de Colchagua para poder cubrir aquellas necesidades que hoy día afectan también a las personas, que es la falta de trabajo, el cierre de sus negocios, la falta de comercialización de sus productos, atender a aquellas personas que tienen pequeños emprendimientos. Por lo mismo, creo que el trabajo que hemos hecho hoy día con los alcaldes de la provincia de Colchagua ha sido importantísimo. Hoy día le hemos planteado que el gobierno regional nos pueda colaborar, que siga colaborando con los municipios en diferentes materias, principalmente lo que tiene que ver con las necesidades básicas de la población que mayoritariamente llegan a nosotros, los municipios, para poder solventar algunos gastos básicos, entre ellos de alimentación, de medicamentos, y una infinidad de necesidades que se van presentando precisamente mayormente en esta pandemia. Aumentan los índices de violencia intrafamiliar y de género en la comuna debido a las medidas de confinamiento por la pandemia. Esto y más nos comentó la encargada territorial del Centro de Mujeres Colchagua, Valentina Elgueta. En este momento que estamos viviendo esta emergencia por coronavirus, nos preocupa mucho el tema de la violencia contra las mujeres, que es lo que nosotros tratamos, trabajamos. Mi área trabaja desde el año pasado y especialmente este año haciendo campañas de prevención de violencia en los jóvenes, hacia los jóvenes. Y en este momento queremos hacer un énfasis en cuanto al autocuidado en los jóvenes. Por ejemplo, en el uso de las redes sociales o en el uso de las redes sociales cuando se trata de comunicarte, por ejemplo, con tu pareja o qué sé yo, tener ojo con eso, ¿ya? Hay muchas expresiones de violencia que a lo mejor no son un golpe, qué sé yo, pero sí son expresiones de violencia. Por ejemplo, que te presionen a enviar una imagen que puede ser de un semidesnudo o un desnudo, ¿ya? Y tú no quieras hacerlo. ¿Ya? Que te presionen con terminar la relación, por ejemplo, que te presionen con divulgar a lo mejor alguna imagen que ya tuviste, si pasó eso, si tú ya enviaste una imagen, te enojo con eso, convérsalo, convérsalo con tu familia, si te presionan, si te quieren, eso es una extorsión, ¿ya? No corresponde. Hemos sabido de estudiantes, por ejemplo, que han vivido el tema de la venganza, o sea, le han enviado a la pareja una imagen y luego la suben. Cuando termina la relación, la suben y otras personas la ven. Entonces tengan cuidado, ¿ya? Quien te ama nunca te va a estar presionando, no te controla, no te va a humillar. ¿Ya? Quien te ama te va a respetar, va a respetar tus opiniones y lo que tú quieres hacer con tu vida. Y va a ser feliz también contigo si tú eres feliz. Queremos decir también que en esta época han subido, suben las denuncias por violencia hacia las mujeres. Ya, por lo tanto, contarles que seguimos atendiendo de manera principalmente telefónica a las mujeres, en el Centro de las Mujeres, Atención Psicosocial y Jurídica, ya que nuestros números son el 72-271-2081, el 9-900-25-012, que existe un Fono de Orientación del Servicio Nacional de la Mujería y Equidad de Género, que es el 1455, y también el chat 1455, que es por internet. Ustedes pueden escribir ahí, ¿ya? Y si tienen dudas y no saben qué hacer, o si son testigos de una situación, no saben qué hacer, pueden escribir ahí para que les orienten. El contacto de nuestro Centro de la Mujer Colchagua es 72-271-2081. Nuestro celular es 9-900-25-012. Carabineros e Investigaciones recibe, como siempre, denuncias presenciales y telefónicas, no nos han informado de algún cambio. El 149 es el Fono Familia. Ya, Fiscalía también nos mandó un correo, que es jfsanfernando-pjud.cl. Fiscalía tiene el siguiente correo de contacto y de denuncia, flsanfernando-minpublico.cl. Tribunales de familia es jfsanfernando-pjud.cl. Tiene un número también de atención, que es el 72-271-6096. A continuación, una breve pausa comercial y enseguida regresamos. Espérenos. Si eres testigo de algún hecho que quieras destacar, envíanos tu video con una duración máxima de dos minutos a canal23chimbarongo, arroba gamacon.cl o al WhatsApp, más 569-754-372-49. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Darío Pua Celis, en Camiruaga Cortina 580, frente a la Plaza de Armas de Chimbarongo. Fono 722-78-1445. Celular 9756-77132. Funeraria Sendero de Paz. Tranquilidad a quienes quedan. De un tiempo a esta parte, hemos debido olvidar la cercanía con nuestros seres queridos. Cercanía física, un abrazo, estrechar la mano, el saludo con un beso, distanciarnos físicamente. Es vital mantener la distancia social. Tan claro como eso. Lo que no debemos olvidar es que este cambio de hábitos es hoy necesario para protegernos y cuidarnos entre todos, por respeto a los demás, por cariño a nuestra familia, comenzando por nosotros mismos. No salga de su casa entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. En ese horario rige toque de queda en todo el país. Evite las salidas de casa de no ser necesarias. Evite aglomeraciones. Lave constantemente sus manos y no se preocupe si no tiene alcohol gel. El jabón normal es igual o más efectivo. Después del trabajo o del trámite, cuando llegue a su casa, ponga a lavar la ropa que utilizó. Desinfecte llaves, celulares y zapatos. Cada vez que en su barrio haya sanitización, no olvide resguardar sus mascotas. No deje ropa tendida al aire libre y despeje calles, callejones y pasajes. Tenga presente que la feria libre cada semana funciona en Máximo Valdés y hasta que termine la emergencia sanitaria. Evite ir de compras con niños. Recuerde que una persona basta para hacer las compras de una familia. No exponga innecesariamente al contagio a sus adultos mayores. Ellos son el mayor grupo de riesgo y han de ser nuestra mayor preocupación. No concurra a hospitales, ni centros de salud, ni urgencias si no es de necesidad extrema. Recuerde que está prohibido desplazarse a segundas viviendas. La cuarentena voluntaria u obligatoria debe pasarla en casa. Recuerde que en todo Chile, en la micro, el colectivo, transporte público o privado, es obligatorio el uso de mascarilla. La Municipalidad de Chimbarongo puede atender sus consultas vía telefónica al 722-283800. 722-283800. El municipio ha hecho y está haciendo su esfuerzo. Cumplamos con el nuestro. El COVID-19, una amenaza real que a todos nos convoca y nos obliga a cambiar rutinas y a extremar los cuidados. Esto no es un juego. Hay vidas en juego. El COVID-19, una amenaza real que a todos nos convoca y nos convoca y nos convoca y nos convoca. El COVID-19, una amenaza real que a todos nos convoca y nos convoca y nos convoca y nos convoca. Publicita en Canal 23 Chimbarongo. Publicita en Canal 23 Chimbarongo. Cinco años, junto a ti. Prefiera lo nuestro, prefiera lo local. ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de un metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permita la entrada de visitantes. Hácelo por ti y por todos. Más información, llamando al 600 360 7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. De vuelta con más noticias de Chimbarongo. Les contamos que después de más de una década de lucha, vecinos logran que el propietario de varios terrenos del sector urbano se haga cargo de uno que estaba convertido en un peligroso foco de violencia. Esto viene hace cuatro o cinco años que se formó, se cerró esto, estaba abierto, empezaron a llegar los circos y empezaron a hacer tiras a los cierres y ahí empezó esto. Que ya empezaron a llegar los gitanos, mire el basurar que hay. La última vez llegaron el 24 de diciembre y se formó una pelea pero tremenda. Que entre ellos se agarraban a piedra, se tiraban lanza, linchaco, entre hombre y mujer, no se respetaban nada. Y al extremo que nosotros llamábamos siempre carabineros, nos decían que era un recinto privado, que no se podía hacer nada. Y nosotros ahí hasta esa instancia llegamos a hablar con el alcalde y nos dio una solución y lo a una demanda con el dueño. Bueno, y hasta ahora nos dieron solución ya que hoy día empezaron a limpiar y a cerrar el cierre que dentro de siete días se va a concluir. Y nosotros igual estamos agradecidos porque años luchando por esto, porque la gente se ha vuelto basural, se ha vuelto motel, han venido delincuentes en la noche y donde un potrero oscuro cualquiera se metía y hacía lo que quería. Nosotros esperamos de que se cumpla, que llegue a un final bueno esto del cierre y nosotros mismos nos vamos a comprometer como vecinos de acá de la vía, Cardenal Silvio Enrique, de ayudar a cuidar el cierre para que no lo vayan a hacer tira como anteriormente, porque es para el bien de nosotros que vivimos acá, somos los vecinos que estamos acá al frente de todo este peladero. La petición de vecinos de acá de la ETA y la insistencia del dueño de estos se optó por hacer un cierre perimetral con responsabilidad que iba a ser de mi persona mientras se desarrolla la ETA y tengo también dos campeones que están haciendo el trabajo. No obstante eso, le pido disculpas por lo que haya pasado con esto, a los señores de la población Cardenal Silvio Enrique. Vamos más adelante, vamos a anclar un teléfono ahí con responsabilidad a quienes se les vienen a votar basura tomándose la patente y como soy conocedor de las leyes, dirigiré yo el típico parte empadronado por votar basura en el sitio que está netamente cerrado. Desde ya le agradecería esa gestión por parte de la ciudadanía de la vecindad Cardenal Silvio Enrique. Con el ejemplo que está dando el señor Corrada a través de su administrador haciéndose cargo, esperamos con esto concientizar de alguna forma a los propietarios de otros lugares de la comuna que también se prestan para el peligro. La idea es prevenir y cuidarnos entre todos en todo aspecto. Pasando a otras informaciones, reconocido dentista de la comuna nos entrega importantes datos sobre qué tipo de mascarilla protectora utilizar y su adecuado uso. Esta la hizo mi hija. Mi hija hace que estas son reciclables, estas se pueden lavar, se pueden desinfectar y sirven tal cual como una desechable. ¿Prefiere usted la mascarilla que puede hacer uno en casa antes de incurrir en gasto, cierto? Sí, por supuesto, porque uno sabe cómo las hace además y se toma su tiempo para desinfectar, para prevenir, yo encuentro que sí son efectivas, que sirven, mucho más que la desechable, por ejemplo. Este tipo de mascarilla, porque encuentro que son más seguras y la de género, no sé, pero es mi opinión. ¿Dónde la obtuvo? La compré en la farmacia, pero ya esto hace mucho tiempo. Compré como seis. ¿Y estas qué precios tienen más o menos? Porque estas son de buena manera. No recuerdo, no, en serio que no me acuerdo, pero sí las compré hace tiempo. La prefieres porque es mejor calidad. Sí, de todas maneras. Es que más cómoda y, ¿cómo se llama? Y se puede lavar, pues. ¿Dónde la obtuvo esa? Aquí en el lavar banco. Ahí la compré. ¿Qué precios tiene esa más o menos? Mil pesos. ¿Y esa hay que cambiarse, la tiene que comprar? Yo la ocupo un día y la hago y cuposa. Voy con distintas mascarillas. Compré cinco el tiro para tener. La evidencia científica y la experiencia en otros países muestran los beneficios de la utilización de la mascarilla como medio para evitar la propagación del virus. Debemos mencionar que el virus es microscópico. No lo vemos. Por lo tanto, la mascarilla no es 100% efectiva si no la asociamos con las otras medidas de prevención, como es el lavado correcto de manos con agua y jabón o alcohol gel y el distanciamiento social. Existen varios tipos de mascarillas y se dividen de acuerdo a la protección que brindan. Está, por ejemplo, la mascarilla N95 que es la que usan los funcionarios de salud que se enfrentan con pacientes contagiados o con riesgo biológico. Está también la mascarilla quirúrgica de rayón que puede ser con elástico o con tiras. Esta mascarilla es menos eficiente que la N95 pero tiene la ventaja de que es una mascarilla que está utilizada de manera que uno la puede encontrar en cualquier lugar. Aunque en la actualidad los precios están bastante elevados. Esta mascarilla aproximadamente dura 4 a 6 horas o hasta que se humedezca. Por lo tanto, esta mascarilla es desechable. Por esto mismo es que ahora se están utilizando masivamente las mascarillas de telas como esta que tengo en mi mano. Estas mascarillas las puede confeccionar usted en su hogar o también las puede comprar en el comercio. Las telas de punto son las telas que se utilizan en camiseta o ropa interior. Estas son más flexibles pero también al ser más flexibles al abrirse generan más poros y son menos eficientes. La mejor de las telas es la no tejida o TNT que es la que más se está usando en este momento. Esta es una mascarilla hecha con TNT y la idea es que la mascarilla sea confeccionada con doble capa y esta permita introducir algún filtro entre medio que pueden ser los pétalos desmaquilladores. Esta mascarilla tiene que ser lavada después de su uso con agua y con detergente agua caliente ojalá para después ser reutilizada. Por lo tanto debemos tener unas 2 o 3 mascarillas a disposición. Técnica de uso y retiro. ¿Cómo debemos usar la mascarilla? Primero que nada antes de manipular la mascarilla debemos lavarnos efectivamente las manos como se ha recomendado. La mascarilla debe ser tomada desde los elásticos y acomodarla en las orejas y acomodarla en el puente nasal para que quede completamente hermética y por último la acomodamos en la barbilla. Es importante no tocar la superficie porque si estamos con las manos sucias vamos a contaminar la mascarilla. La mascarilla debe ser mantenida en esa posición y para retirarla la tenemos que retirar desde los elásticos. Y en el caso de ser una mascarilla quirúrgica después de las horas de uso tiene que ser desechada o en el caso de que es una mascarilla de TNT tiene que ser lavada. Esta medida de prevención se puede también complementar con protectores oculares como escudo facial, lentes ópticos o antiparras. A nombre de la Cámara de Comercio y Turismo de Chimbarongo les damos las gracias y les reiteramos que estamos al servicio de la comunidad. Y desde acá les enviamos un afectuoso saludo a todos nuestros televidentes que estuvieron de cumpleaños durante esta semana. Y ahora dejo con ustedes el pronóstico del tiempo para nuestra comuna durante los próximos días. Y así llegamos al final de una nueva edición de Canal 23 Te Informa. Agradecemos su sintonía y los invitamos a contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y al igual que todas las semanas les recordamos que por favor tome todas las precauciones correspondientes. Cuídense y nos encontramos en una próxima edición de Canal 23 Te Informa. Si eres testigo de algún hecho que quieras destacar envíanos tu video con una duración máxima de dos minutos a Canal 23 Chimbarongo a Canal 23 Chimbarongo arroba Gamacon.cl o al WhatsApp más 569-754-372-49. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!